Vinimos con el Intendente a darnos la vacuna como corresponde. Nosotros comenzamos, primero, que la etapa termina hoy, que es con las personas de riesgo o de alto riesgo, que es necesario que se den la vacuna antes, ya sea como las mamás embarazadas, las personas mayores de 65, las personas que tienen enfermedades coronarias y enfermedades que ponen en riesgo su vida si no se dan la vacuna. Así que ahora, a partir del día de mañana, comenzamos en la Plaza Mitre a hacer una campaña generalizada en todo el territorio con la vacuna antigripal. Es importante que se den la vacuna porque es una manera, toda la vacuna es prevención, vacunarse es prevenir enfermedades y si lo hacemos, si lo sostenemos en el tiempo, vamos a tener siempre una población saludable. Así que los invito a los vecinos que se acerquen. Tenemos todos los centros en cada zona, tanto zona 1, 2 y 3. Tenemos los centros de salud que tienen la vacuna correspondiente. También estamos con el móvil, mañana vamos a estar con el consultorio móvil de vacunación en la Plaza Mitre y vamos a reforzar la zona de 1 y vamos a ir haciéndolo después en todas las demás zonas que esto le facilita al vecino que el móvil esté en distintos horarios por su barrio y cuando vean y hacemos la publicidad por la página municipal y en Face para que ellos sepan dónde está el consultorio móvil y también se acerquen. Es decir, tienen todas las posibilidades para vacunarse y bueno, esperamos que así lo haga. Hemos iniciado la vacunación antigripal, la campaña 2018 en todo el distrito. Nosotros disponemos de un total de 22 vacunatorios contando el móvil de vacunas con lo cual los vecinos tienen la posibilidad de acceder a la vacunación sin ningún inconveniente en horario de mañana y tarde. Esta vacunación es nueva este año, nueva vacuna con nuevas cepas de acuerdo a los virus vigentes en la comunidad. Como todos los años, la vacunación antigripal es muy importante por eso en todos los centros de salud, en los 15 centros de salud, hospitales de isla, contamos con la vacuna suficiente para todas nuestras comunidades y bueno, es muy importante que vengan a vacunarse. Nuestros vecinos lo saben, pero está bueno también recordarlo. Nuestros vecinos lo saben, pero está bueno también recordarlo. Nuestros vecinos lo saben, pero está bueno también recordarlo.